Bienvenidos a un capítulo más del Kingdom Hearts, soy GamerDani y aquí estamos en el camino al Kingdom Hearts, bueno como recordaréis lo dejamos aquí en el barco pirata que nos pilló el capitán Garzio y sus aguaces, bueno entre ellos estaba Riku que parecía más bien el capitán y bueno y tenemos que ir a liberarnos y a buscar cosas claras, así que hoy creo que voy a poderme hacer este capítulo en pleno rápidamente, bueno a ver rápidamente no pero sí que... vale, están ahí, ¿me he caído? no sé si me he caído, pero bueno vamos a continuar que hay que pelear, hay que levelear, vale, siempre digo que hay que levelear pero es verdad y no sé por dónde ir así que tengo un poco de peligro vamos, nos tratamos de seguir... creo que me he caído, vale, antes... pero bueno con la cámara y todo estoy perdido, vale... vale, no llego, no llego, bueno que tú la va a ser, no llego, no llego, bueno para qué puedo subir, a ver a dónde me lleva, no, no puedo entrar, vale, entonces vamos a empezar a abrir puertas, por esta no se puede ir, vamos por esta, por esta, por esta, es a dónde hemos empezado, ah no... vamos por aquí abajo, que hay que ir por aquí abajo, vale... no te falla, su Kuncita. 1-8, no toca mal. Bueno, anda que no son duros de pelar, eh, toda vez que hay que hacerlo. Ahora el problema que tengo es que no sé por qué escalera me llevan. Si por esta o por la otra. Así que yo me voy a tirar. Ok, vamos a revisar. No te seas por eso. ¿Qué me doy? Soy idiota. ¿Qué es eso? Soy idiota. He dado una poca. No sé, estaba pensando en ponerme en un objetivo. Esto lo he visto. No puede que sea muy idiota para mí. No puede ser, pero no lo tengo. Bueno, pues me voy a cansar y voy a salir de aquí porque solo estoy peleándome. Y encima siguen apagando. Primero no les voy a tirar, tío. Un poco las patatas que han despego. Pistola vitalidad también, eh. Ya las tenía que hacer atrás atrás. Una vez más. Hijo, eh. Fundo, está bien saliendo, eh. La verdad eh. ¡Gracias! pero creo que estoy yendo bien simplemente por el hecho de que salen a donde voy justamente a subir salen, vale bueno vamos a subir, me da igual que me salga de nuevo subimos y vamos si es por aquí y si no ya iré por el otro no, no es por aquí no lo sé no, era por la otra era por la otra, vale yo soy guilleta no, no soy guilleta, vale procuraré no pelear, vale procuraré no pelear y nos metemos arriba y a ver si avanzamos un poco al mundo parece que llevo siglos peleando buena pregunta cualquiera puede volar ¿Quieres probarlo? aww, no te has calado aún, Tink solo un poco de pixi ahí, ahora puedes volar pues nada la gracia es que no podemos volar ¿no chicos? ni empato donan que empato ni 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 empato incluyendo ella después de la problemática de capturando ella? ¿y por qué esas siete? ¿qué está planeando Maleficent? quien sabe así que significa recuperar el corazón de la Kairi no puedo más no estás perdiendo tu tiempo los espíritus han derrotado esa chica yo voy a poner la otra mano y se le perdó yo lo encontraré no importa qué ¿Captain? ¿qué? los periódicos han salido pero más Peter Pan está con ellos ganó a la de Peter Pan alles bien entonces trae al enemigo a la cabina me está como en los dibujos siempre se escapa ¿qué es? ¿Peta? ¿Peta Pan? ¡Qué malo! La Wendy. Más allá de la gestión. ¿Qué? Voy a estar justo ahí. ¡Puede ahí! ¿Wendy? ¿Sí? ¿Hay otra chica ahí conmigo? Oh, por supuesto, sí. Pero parece que está dormida. No ha bajado un incho. ¿Kairi? ¡Kairi! Oh, tan cerca y tan lejos, chicos. ¡Ah! 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 ¡Wendy! ¡Hey, vamos allá! Oh sí, vamos, rápido. Vamos a movernos. Aquí para arriba. Relativamente. Abrimos. No tiene lugar para Gummi encima, que es la primera vez que me sucede. What the fuck? Es la primera vez que me sucede eso. Aquí hay un punto que he guardado, vale. Se lo vamos a guardar. Porque ahora viene una pelea tocha, me parece. Recordar. Contra Mimi. La sola... Pero antes de nada, voy a equiparme objetitos que tengo que tener... Bueno, tengo nada. A ver si compro, vale. Todo hay que decirlo. A ver si compro algo. Si no... A ver que tiene. Poción éter, éter. Vale, bueno. Voy a coger y se lo voy a quitar todo a Peter Pan. Al baúl. Al baúl. Al baúl. Al baúl. Al baúl. Quieras o no, son pociones. No son muy buenas. Pero son pociones. Ya compraré más. Tenemos que abrir aquí. No me recuerdo más. Y subir para arriba y habrá combate. Uno de los combates tochos, digo yo. Que es un rollo este del movimiento. Es un maldito rollo. Pero bueno, que se la va a hacer, no? No! No! ¿Qué hace? No! Lo que das. ¿Qué hace? No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a ver si puedo, pero a mi que me queda con las ganas. A ver, maquina tramposa. A ver, no, me matan, me matan. Se me ha complicado mucho la vida, vale. Tengo que ir a la tienda a comprar porque tengo dinero, vale. Pero bueno, este es un niño que utilizan más de las cosas. En este combate. Bien, vamos, ganamos fuerte y todo. Muy guay. Bueno, el de antes subió es nivel Goofy, no Donald. Ahora sí que era Donald. Uff, madre mía. Qué combate tan estresante. Qué combate tan estresante, chicos. Me ha sentado mal. Me ha sentado mal esto. Tengo que equiparme con pociones y cosas de esas. Vale. Antes de nada. Antes de nada, vale. Sobra. Sobra. Sacar poción. Sobra. Sacar poción. Sacar poción. Sacar poción y voy a meter dos estres, vale. Ahora, le he metido el otro estere. Serosa. Equipo. Vamos a ver lo que tenemos por aquí. Aumenta defensa. Quiero algo que muente ataque. Ostras. Este. Aumenta. Vale. Ahora, vamos a ver otra cosa. TH. Vale. Pero baja. No. No me interesa bajar fuerza. A ver. Fuerza no me interesa bajarla. Vale. Para nada. Vamos a ver Donald y Guppy. A ver lo que tienen. Lo que dejan de tener y lo que no tienen. Entra guay. Entra guay. Entra guay. Guay. Y rayos de Lutz. Sube. Mientras. Me quedo con lo que tengo. Coraza. Coraza. Me da igual que me da lo mismo. A ver. Sora. Que tiene. Que tiene. Que tiene. No tiene nada. Vale. A ver. Objetos que tengo. Una bagu. Chalet. No tengo nada para aumentar PHs. Ni nada. WTF. Eso si que es interesante. Eso si que es mala suerte. Pero bueno. Que se va a hacer. Es un juego antiguo. Es más complicado de lo habitual. Vale. Antes de ir afuera. Vamos. Vamos a coger este. Eso es lo primero. A ver. Vale. 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 Dalmatas. Vale. Vamos a guardarlo. Vale. Porque hay combate contra el capitán Jim Garfield. Y bueno. Realmente. A ver. Este combate. Me se ha complicado más de la cuenta. Eso de que. Pero. Tampoco era tan complicado. Vale. 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 Así que. Vamos a subir otra vez. De nuevo. A subir. Y vamos para afuera. Que hay combate contra el capitán Jim Garfield. Combate de espadas. Me da igual. No voy a pelear. No voy a pelear. Eh. Quiero salir. Ahora tengo que derrotarlos. Buah. Que vaya mierda. Que mala suerte. Y encima. Son de estos. Asquerosos. Encontrar la morada. Que se defienden. Y todo. Y todo hay que derrotar. Y todavía hay más. A la hora que me he ido yo a guardar. Baja. Pero bueno. Que se defienden. A ver. A ver. No me la jueguen más. Observamos. Bajamos. Si. Baja. Baja. Si. Y hay que encontrar a Wendy. Y bueno. A ver. Tink. No ahora. Bueno. Esto es lo que puedo ir. Tengo que ayudar a Wendy. Si. Bueno. Que se la va a hacer. A ver. Tu. Estate aquí. Hay. Aquí había un punto de guardado. Que bien. Chicos. Yo soy. El. El. Dios. Vale. Soy un dios. Un dios. Un dios. Un maldito fucking dios. Pero bueno. No. O sea. Eh. Aquí. Habrá que salir. Y aquí nos pillan. Creo que. Algo de eso. No. Pues no sé para donde hay que ir ahora. Una cosa. No. 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 Vamos a entrar por esta puerta mismo. Y bueno. Sí. Vamos a subir otra vez para arriba. Que yo creo que podíamos haber subido. Por el otro lado. Creo. Creo. No sé. No estoy seguro. Vale. Ya no estoy seguro de nada. Vale. Y ahora sí que hay que salir por aquí. Que es lo que he hecho yo mal. No salir por aquí antes. Bueno. No lo he hecho mal. Si no. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! dejar tu amigo pequeño de la pequeña pequeña piscina Llegarme la llave de la llave de la llave de tu vida Estoy feliz de que soy tu gracia con el que siento Entonces ¿quién es? La llave de llave de la 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 llave? ¡Es él! ¡El crocodile que me tomó mi mano! ¡Oh, Smee! ¡Está después de mi otra mano! ¡No puedo quedarme aquí! ¡Vale! ¡Oh, no puedo mantener la vista de él! ¡Smee! ¡Tienes que cuidarlos! ¡Vale, Sora! ¡Como creí! ¡Y tú puedes hacerlo! Como veis, volamos! ¡Podemos volar, sí! ¡Gracias, Peter! ¡Hey! ¡No te mencionas! ¡No pensabas que te dejaré y a Tink detrás, ¿verdad? Bueno, nada, derrotar unos cuantos encarazones. Encima tenemos que curar más, más. Vale, guay, la conclusión, ¿vale? No, no quedará ni uno en pie. Sí, supera. ¡Vale! 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 ¡No pupa! ¡Vale!! ¡Vale! ¿Vale? ¡Vale! ¡Fale! ¡Vale! 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 Ven, puñetitos, puñetitos. Oh, este daba un montón. Todavía que ha dado un montón. Bueno, creo que se llama mástil, eh. No lo sé, estoy seguro. Puede que estés zileando. No lo sé. ¡Vamos! ¡Vamos! Allá vamos, Guay del Paraguay. ¿Eso es usted, Smee? ¿Has terminado? Sí, Capitán. Se han caminado el plán, cada último de ellos. Se han caminado, Capitán. Oh sí, eso parece. Voy a por él porque después nos van a atacar y no les mola nada. ¿Ahora dónde está el Capitán? Es que ahora no vuela. ¿En serio? ¿En serio? Eh, no le veo. Estoy perdido. Vale, ya le veo. No sé si estás. No sé si tienes que ser. Mejor si tienes que ser. No sé si está cambiando de acuerdo. ¡Ah! ¡Para última! ¡A la última! ¡Tú, la última! ¡Para última! ¡Para última! ¡Un sacud! ¡Para última! ¡Galza, no! ¡Para última! ¡Galza! ¡Tú, la última! ¡Nos Jugados! ¡Galza! Y no le doy ni una sola vez, ¿o qué? Lo que voy a hacer es volar a buscar el otro vídeo. A ver, ya me estoy confundiendo ahora. ¿Dónde está? Eh, no le veo. No le veo, vaya mierda de punto. Voy primero porque estoy cogiendo los premios. Y además me dan experiencia, así que es de experiencia gratuita. Vale. 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 No te vayas lejos hombre Bartito, que me está dando vida. Porque le falta nada chicos, le falta nada, 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 nada. Vamos a tomar por Saku, wow, ahí está chicos, a tomar por Saku, Saku, Saku. Es el capitán inglés. Último arcano, guay. El informe está en el 9. Y prácticamente chicos hemos acabado el mundo, prácticamente. Vamos a ver lo que nos cuentan y lo que no nos cuentan. Oh, Kairi no se puede despertar, así que tal vez que realmente se ha perdido su... Sora... No, todavía no puedo creerlo. Seguí muy bien. Espera hasta que le diga a Kairi. Me sorprende si va a creer en mí. Probablemente no. 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 Entonces, ella puede probarlo misma. Si crees, puedes hacer cualquier cosa, ¿verdad? Lo encontraré a Kairi. Sé que lo haré. No, no. Hay mucho que quiero decirle. El volante, los piratas, y todo lo demás que ha sucedido. ¿Qué es esa tinta? ¿Qué es la torre de horno? Dices que hay algo ahí. Bueno, sí. A la torre de horno, chicos. Como no. No iba a estar Londres aquí. Wow, como mola. Aunque no sé si se verá muy bien. Quiero decir, como es un emulador y esto se ve todo muy oscuro y a lo mejor no se ve tanto a la ciudad. Seguramente si jugáis en la versión de PS2 o PS3 o incluso PS4 se vea todo mucho más bonito. Mucho mejor la ciudad de Londres. Vamos, antes de nada, a coger aquí unos cuantos objetos que hay. Oh, dálmatas. Yo quiero hojas arrancadas. Realmente por una parte quiero atraer el mundo de Winnington. Por otra parte. Vale. Pero bueno, vamos a volar, saltamos, volamos. Aquí hay un punto de guardado que es justamente donde lo vamos a dejar seguramente. En el juego. Porque no voy a ir ni a Ciudad del Paso ni a Bastión Huecos. Creo que ha sido suficiente el mundo. No era muy largo como siempre. No sé. A mí no me lo parece. Y bueno, aquí hay una cosa que podemos hacer. Vale. Solo era mover eso. Todo era tomado. Ya no? Como? Como? Pues... ¡Guay! Cerramos la cerradura de este mundo. Ha sido fácil, sencilla, vale. No es un mundo muy largo, la verdad. Después en otros, en el Biteslip, también aparece el mundo de Peter Pan, pero aparece el mundo de Nunca Jamás. Pero bueno, está guay. A ver lo que nos cuentan o no lo que nos dicen esto último. Cuando seamos mayones nos iremos de esta isla. Tendremos aventuras de verdad, no estas niñerías. Sí, pero no habrá nada divertido que hacer ahora. Oye, esa chica nueva de la casa del alcalde, dicen que en la noche de la lluvia de meteoritos ¡Oh! La cuerda con la cerradura. A ver, antes salía la cuerda, pero la cerradura no. Es una cosa rara. Pero bueno, ¿qué se la va a hacer, no? ¿Qué se la va a hacer, chicos? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver! La llevando aquí sin al menos usar un vaso. Recuerda, reforzando demasiado en los poderes darkos podría costar a ti tu corazón. Un castillo. Cuando su mundo periódico, su corazón no lo sabía. Cuando nos llevamos a la princesa de su castillo, él aparentemente seguía aquí a través de la fuerza de la fuerza. Pero no te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes por tu poder. Mi poder? Sí. El poder que está dentro de ti. Ahora, chico. Es hora de que te acerques a esa poder y realices tu potencial total. No te preocupes. ¿Qué es eso, tío? A ver, Internet... Tienes un beso, Ernesto. Tienes un beso. Vale, pero lo podemos veríamos cualquier vez, supuestamente a veces no olvides de lo que Dios in leichtes. ¿Crees decirle que? Tal vez no le dices... Vamos a pensar en los pies, y lo que es para que se encuentren. ¡Oh, choly! ¡Está entrando en la misma forma! ¡Mueve un favor! ¡Déjame a después de ella por donde atrás! ¿¡Qué?! Campanilla, bien. Arpa de hada, planeador, bien. Bueno, hemos conseguido unas cuantas cosas, la invocación de campanilla. Por cierto, las invocaciones las estoy enseñando porque bueno, realmente no las sufrí, así que me da igual que me da lo mismo. Oh, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. ¿Puedo sentar a este tío más en fuerza? Trabo-Berrero. Esto es para el PH, vale, pero no me interesa bajarle el ataque, vale. Pues nada, calabaza, arpa de hada, vale. M máximo y subió el poder de los ejercicios. Eso es mola. Esto no tiene nada más. No tiene nada, nada más nuevo. ¿Habilidades? Esto, todo planeador, claro que sí, hay que activar la habilidad planeador, vale, chicos. De esto por ahora PH no tengo nada más. Vale, pues nada, chicos, voy a guardarlo. A ver a dónde está. Tenemos cositas nuevas, cositas ricas y hemos hecho... ¡Uy! ¡Ostras! ¡Me caigo! ¡Mierda! A ver, céntrate, vale, céntrate. Vale, lo dejamos aquí, vamos a guardar. Lo dejamos aquí. El próximo día haremos, creo que ciudad de paso y empezaremos bastión hueco. Creo recordar, vale. No estoy seguro. Pero bueno, que hasta aquí el capítulo de hoy, vale. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, dejar un like, comentar y suscribiros, compartir el vídeo con gente que le guste Kingdom Hearts y con gente que no le guste Kingdom Hearts como todo el mundo que os queráis. Y quiero decir más, que nos vemos en el siguiente capítulo con más y muchas más horas. ¡Adiós! ¡Suscríbete!